Hola mis amigos de Región Visual, les mando un beso y un abrazo, muchas gracias por estarnos viendo, los quiero mucho. Primero que nada, bienvenida a Chile, ¿conocí allá el país? No, es la primera vez que estoy aquí. ¿Cuál es el evento? Está increíble, la verdad es que hay pocos eventos así de grandes en la Ciudad de México, y tan profesionales, tan llenos de mucho entretenimiento, la verdad es que me gustó mucho, me voy muy contenta, bueno, todavía no, pero sí, sí está increíble. Pasando al tema principal, que es lo que es el doblaje, ¿cómo se gestionó esta relación que tuviste con Nintendo para generar el doblaje a la leyenda de Chile? La verdad es que se generó desde la empresa, que la empresa de videojuegos que llevó esta localización es Sky Team, ellos fueron los que tuvieron el contacto con Nintendo y después con la directora, que fue quien escogió las voces para hacer la prueba. Después de la prueba, pues obviamente escogen quién es la que se queda, y en este caso me escogieron a mí, y así fue como llegué al papel. ¿Cómo complejo lo que es el casting? Fue complejo en cuanto a la confidencialidad que manejan, es muy importante que se maneje esta confidencialidad, entonces no saber para qué estaba haciendo prueba exactamente, pues a veces llega a ser complicado como actor para entender lo que está sucediendo, pero para eso existe el director, que es quien nos apoya y nos acobija con esta información de saber cómo guiarnos a través del personaje. ¿Algo similar que tiene que haber pasado cuando hiciste el paralel de Gene Erso en Star Wars? ¿Cómo fue ese tema? Igual, para Gene Erso también fueron pruebas directamente de Disney, y pues desde que llegué y pusieron el video para hacer la prueba y vi que se trataba de Star Wars, la verdad es que estaba muy nerviosa, y pues era un papel que me lo quería quedar, vaya, entonces di lo mejor de mí, y gracias a eso pues creo que les gustó. ¿Y la repercusión que tiene a lo largo de los años va a quedar tu voz para siempre? Claro, además en una saga tan importante como es Star Wars. Volviendo un poco a lo que son los videojuegos, ¿conocí antes lo que era la leyenda de Zelda, juegas? Sí, claro, crecí con ello, tengo dos hermanos mayores, entonces... ¿Qué dijeron los hermanos cuando supiste que iba a hacer la voz? Pues uno de mis hermanos se emocionó muchísimo y me felicitó, me abrazó, y fue como, eres la princesa Zelda, ¿no? Yo creo que sí, para mis hermanos también fue emocionante saber que iba a participar en esta saga, y claro que crecí con ella, tal vez no la jugué tanto de niña porque pues no me iban a dejar jugar mis hermanos, pero ya que crecí, por supuesto que ya tengo mi Breath of the Wild, ya lo jugué, y sí, me considero fan de toda esta saga. ¿Qué sientes cuando estabas escuchando tu propia voz en el juego? ¿Cuál te sientes? La verdad es que estaba muy nerviosa cuando por primera vez lo juegas, estaba muy nerviosa de escucharme, no sabía cómo había quedado, cómo iba la historia, entonces desde que le escuché quedé enamorada del juego. ¿Qué le puedes decir a la gente que está empezando recién el doblaje? Porque acá en Chile hay varias academias y escuelas que se dedican a ese arte, ¿algún mensaje para ellos? Pues que se preparen, que estudien actuación, que lo disfruten mucho, que si realmente es algo que quieren, tengan paciencia, que tengan perseverancia, y que sea un arte que respeten mucho y que lo amen con todo el corazón.